Y ante los percances presentes desde el comienzo del empadronamiento en la Oficina Nacional de Estadística, se vio la obligación de extender por más de una semana el trabajo de campo del X Censo Nacional de Población y Vivienda a fin de completar los registros en los municipios más rezagados. La decisión se tomó tras una reunión de los altos ejecutivos de la ONU, en la cual se decidió la nueva fecha asignada sería para el 30 de noviembre, tomando en consideración que la anterior fecha pautada sería el 23. Entre los incidentes que se presentaron entre el periodo de los 14 días del Censo, fueron lentitud en la carga de las tabletas, abandono del personal por falta de pago, asaltos a algunos empadronadores, como también la falta de entrega de los kits de trabajo. El Ministerio de Interior y Policía liberó el horario de expendio y consumo de bebidas alcohólicas en establecimientos comerciales en los municipios del Gran Santo Domingo. De acuerdo con la resolución de Interior y Policía, que fue efectiva desde el pasado 7 de noviembre, estaba prohibido el consumo y el expendio de bebidas alcohólicas de lunes a domingo, entre la medianoche y las 8 de la mañana. La medida era vigente en Santo Domingo Este, Santo Domingo Oeste, Pedro Bram, Bocachica, Los Alcarrizos, San Antonio de Guerra y los distritos municipales pertenecientes a estos municipios de la provincia de Santo Domingo. Previamente se había decidido algo similar para Santo Domingo Norte. La restricción fue levantada luego de una reunión con dueños de bares de la provincia de Santo Domingo. El Colegio Médico Dominicano y sus sociedades médicas especializadas anunciaron la suspensión de las actividades de lucha hasta el 30 de noviembre, día en que tienen pautado realizar una marcha hacia el Congreso Nacional en contra de las Administradoras de Riesgos de Salud. Sin embargo, reiteraron que mantienen el proceso de desafiliación a la ARS Universal y la suspensión de servicios a ARS MAFRE, Monumental Región Norte, Renacer Región Sur y SIGMA en la Región Este hasta tanto no sean satisfechas sus demandas, lo que implica que los afiliados deben seguir pagando de sus bolsillos por los servicios que recibirán. El gremio que agrupa a los galenos convocó un paro nacional por 24 horas para el próximo miércoles 30 de noviembre, tanto a nivel privado como público, sin incluir las emergencias y los pacientes críticos, que serán atendidos de manera regular. En el plano internacional, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha impugnado su derrota en las elecciones de octubre y ha pedido a las autoridades electorales que anulen los votos emitidos en la mayoría de las máquinas de votación electrónica del país, alegando que tienen un error de software que los expertos independientes han dicho que no afecta la fiabilidad de los resultados. Tal acción decaría a Bolsonaro con el 51% de los votos válidos restantes y con esto su reelección, según Marcelo De Besa, el abogado que presentó la solicitud de 33 páginas en nombre del presidente y del partido liberal al cual éste pertenece. Sin embargo, cabe resaltar que las autoridades electorales ya han declarado la victoria del expresidente izquierdista Luis Ignacio Lula da Silva y diversos líderes políticos, incluidos muchos de los aliados del presidente. Han aceptado los resultados. Y finalmente, Estados Unidos es el país que lidera las repatriaciones de migrantes haitianos que llegan por aire y mar a su territorio y que reciben asistencia de la Organización Internacional para las Migraciones. A la fecha, la OIM registra la repatriación de 21.303 haitianos hasta octubre de 2022 y el 69% fue expulsado desde el país norteamericano. En total, Estados Unidos devolvió a Haití 14.706 migrantes que llegaron, al igual que de otros destinos muy vulnerables con pocos o ningún recurso. Las cifras sobre las repatriaciones por Estados Unidos en lo que transcurre el 2022 casi se igualarán a la del año pasado cuando el país norteamericano regresó hacia Haití a 14.934 personas, según los datos ofrecidos por la Organización Internacional para las Migraciones.